Buenos días, chicos. Vamos a continuar el día de hoy hablando sobre el tema de la causa y efecto, a lo que nosotros denominamos cómo toda acción tiene una consecuencia. La relación entre causa y efecto básicamente se refiere al concepto de la causalidad. En realidad, estas nociones de causa y efecto primordialmente es en base a nuestra manera de pensar y esta nos sirve para poder entender toda la realidad que nos está rodeando. La causa es aquello que produce un efecto. Lógicamente, el efecto depende directamente de esa causa para poder existir. Aristóteles distinguía cuatro tipos de causa. Causa material, formal, eficiente y final. Estos son algunos ejemplos de causa y efecto. Por ejemplo, la causa, el fuego, tiene como efecto en la madera que ésta se transforme pues en brazos. El sol es la causa. Tiene como efecto la fotosíntesis en las plantas. El sol, causa, tiene como efecto que en la piel humana pues prácticamente cambie de color. El frío tiene como efecto hipotermia si el cuerpo no está abrigado. Y la gravedad tiene como efecto que los objetos caigan. Otra forma de poder identificar la causa y efecto, sobre todo, principalmente en aquellos textos literarios, es mediante los nexos o conectores como nosotros también los conocemos. La causa tiene sus propios nexos y el efecto también. Por ejemplo, ¿por qué? Pues, puesto que, entre otros. Y en el efecto, por tanto, por lo tanto, por consiguiente, etc. Todos estos nos van a ayudar a identificar la causa y el efecto en los textos literarios o en los textos narrativos. Porque no precisamente viene marcado como causa o como un efecto. O sea, no te lo va a marcar directamente. Veamos un ejemplo. El ejemplo en el cuento de Pinocho. El señor, al crear a Pinocho y ser muy amable, pidió un deseo y éste se le concedió. Sería la causa crear a Pinocho. El efecto, pues, que pidió el deseo y se le concedió. Pinocho, por mentir, le creció la nariz. Por no hacer caso, lo convirtieron en burro. Por decir la verdad, lo convirtieron en un niño de verdad. Por ser amigable, con su conciencia, éste le ha aconsejado. Este es un ejemplo muy básico del cuento de Pinocho. Bueno, cabe destacar que, bueno, más adelante vamos a ver otros ejemplos en relación a la causa y efecto para que nos quede más claro. Y, bueno, tu actividad del día es investigar la relación entre causa y efecto. Vas a realizar un mapa conceptual con esa información de manera que quede más claro para ti, que tú lo puedas entender, que lo puedas comprender. Espero que esto sea una actividad sencilla para ti y nos vemos más tarde para ver cómo te quedó. Que tengas un lindo día.